Noche del Fuego Púrpura, así se denomina el plantón que se realizará en las próximas fechas en el puerto petrolero, en donde diferentes movimientos de mujeres de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio se unirán en una sola voz pidiendo justicia en casos de feminicidios presentados en la ciudad. Queremos extenderle una invitación muy especial a toda la comunidad del distrito de Barranca Bermeja, a que participe en la Noche del Fuego Púrpura, un plantón que se realizará este viernes 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el Parque Camilo Torres. Marchamos por la injusticia en los casos de feminicidio y la negligencia en la búsqueda de nuestra compañera Lorena González, quien hoy lleva 12 días desaparecida y su familia la espera sana y salva. Los esperamos, recuerden cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y portar una prenda púrpura. En medio de esta marcha, una de las voceras recalca la importancia de asistir en apoyo a las mujeres, pero sobre todo cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Asimismo, recuerda a los participantes llevar una prenda de color púrpura.